¿Qué necesidad de traer otro animal? Porque en el anterior no se encontraron las mejores condiciones. Tenemos precedentes de que en tiempo de invierno se le cangrenaron las orejas y la colita, la colita incluso se le cayó, se enfermaba constantemente, no tenía los mejores cuidados, siempre estuvo solo. Personal de aquí del parque me llegó a decir es que le decían que estaba loquito porque cuando andaba en época de celo y así se empezaba a golpear solo porque pues es obvio, es un ser vivo que necesita la convivencia además de su especie. Podría estar bien aquí, pero también estaría bien que lo llevaran a un lugar así como por ejemplo donde viven con una manada. ¡Gracias!